Bueno amigos, nos encontramos aquí con este precioso, es un Porsche, ¿verdad? Un Porsche 911 y es nada menos de un señor que es muy amigo mío, famoso en las carreras de Milza, de todos lados. Pero ahora ya está aquí en Panamericana, en Oaxaca nuevamente, y queremos hacerle unas preguntitas, primero que nada, ¿cómo ve este año la carrera Panamericana? Pues muy bien, siempre nos sentimos muy contentos de venir a arrancar en Oaxaca, la gente viene en gran cantidad a ver los autos y siempre nos sentimos contentos porque la gente es muy cariñosa con los pilotos. Oiga, ¿qué categoría corre? Es histórica B, es una categoría hecha para autos de 2.4 litros, antes arrancamos 20 y tantos coches, ahora creo que somos 8 o 9 y va a estar muy competida. ¿Quién es su navegante? Luis Enrique García, que es mi navegante por segundo año, mi navegante de todos los años falleció desgraciadamente y bueno, siempre lo extrañamos. Claro, oiga, otra pregunta y fuera de lo de la Panamericana, hace unos días yo vi que usted estaba en las redes sociales, que iba a participar en unos bochitos en Europa, me parece que es, no me equivoco, platíqueme esa experiencia. Sí, cómo no, es una copa que se llama Funk Up, son de autos tubulares con motor 2 litros de Volkswagen, caja secuencial, son todos iguales, arrancan entre 80 y 100 autos en cada carrera, estas fueron las 6 horas de spa, lloviendo y bueno, fue una gran experiencia. ¿Se divirtió? Un hombre como loco. Sí, me encantan esas historias de que uno va hasta lejos a divertirse, porque ya no es tanto ganar, a lo mejor si sale uno con la idea de ganar. No, siempre. Pero, también divertirse. Sí, yo creo que siempre con el espíritu de ganar. Perfecto, pues lo felicitamos, qué bueno que haces, lo seguimos en las redes sociales, dame su red social por favor. Sí, cómo no, es Loro Art y en arroba Loro Art en email, digo en Twitter. En Twitter, en Twitter. Instagram también Loro Art. Ajá. Bueno, pues deseamos lo mejor para esta carrera, diviértase. Muchas gracias, es un gusto siempre verlos. Perfecto, muchas gracias. Gracias.